Mi Jesús Tú eres Dios perfecto Porque sin Señor te quiero Dios Tú irradias paz Tú irradias fe Tú irradias bien Tú irradias mucho amor Mi Jesús Tú eres Dios perfecto Porque sin Señor te quiero Dios Tú irradias paz Tú irradias fe Tú irradias bien Tú irradias mucho amor Mi Jesús Tú eres Dios perfecto Porque sin Señor te quiero Dios Tú irradias paz Tú irradias fe Tú irradias bien Tú irradias mucho amor Tú irradias bien Tú irradias bien Tú irradias bien Tú irradias bien